¡Ay, señor, 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 señor! Bueno, señor y señora. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan Alaparato. Unboxing de la Titan Desert. Va a ser un unboxing raro, ya os lo digo, porque hoy es madrugada del jueves al viernes, 3 de la mañana, y ahora a las 4 tenemos un rodaje de una cosa de adidas, que aún no se puede decir, pero vamos a estar toda la madrugada rodando. O sea, ahora grabo esto y sigo el unboxing ahí. Pero antes, hacía dos cosas que os quería decir. La primera, coño, ya tenéis subido el pedazo de documental de la K-Pepi. Si no lo habéis visto, link aquí abajo. Y la segunda, creo que es la joya de la corona de este unboxing, y esto es tan nuevo que ha llegado hoy, y he esperado abrirlo para el unboxing. Mira que yo soy ansioso, ¿eh? Pero, señoras y señores... ¡Ay, aquí! ¡Flipa, jabalí! ¡Flipa, jabalí! ¿Qué os parece? A mí me gusta mucho, a mí me flipa, pero claro, ¿yo qué os voy a decir si soy el culpable de la cosa? Y por aquí también está el culot. Esta es la ropa que vamos a llevar para la Titan Desert. Hay una cosa que me gusta mucho, un detalle que me gusta mucho. En la pata, lleva el tatuaje. ¡Ay, que llevo aquí en el brazo! Así que, bueno, va, sí, ya en preventa, aquí, en la página web. Va, me voy para allá, que vamos para el rodaje ya, y ahora sigo contando. ¡Venga, hasta luego! Gracias. ¿Qué hora? 5 y 42. Joder, chavales. Chavales. 5 y 42 de la madrugada. ¡Venga, chavales. 5 y 43 de la madrugada. 5 y 43 de la madrugada. Petada de motor importante el San Juan. Bueno, ya estamos de rodaje. Mira, me he puesto la gorra de Navidad porque la otra no sé dónde la he dejado. Ha ido bien, ¿eh? Ya os contaremos más adelante. Sé que justo el día antes de irse a una carrera no habría que hacer estas cosas, más que nada porque además volamos de madrugada, pero a veces el currote lleva hasta aquí y, bueno, en fin, se hace lo que se puede para combinar deporte, con trabajo, con oficina, con viajes y con aventuras. Esto es el San Juan de hace 3 años y estos son los hermanos de Estalella, también conocidos como Estallido. Quería aprovechar, esto es mi primera titan, quería aprovechar el unboxing de hoy para hacer el unboxing de la carrera. Y no ya de la carrera, sino de el porqué para Mercé y para mí estos hermanos titanes son tan importantes. Yo hago mi titan desde hace justo 3 años, esta va a ser la cuarta. Y cuando hago la primera hago eso de la titan y para casa, es decir, hago la titan desde y al acabar la titan desde y volvemos para casa haciendo 5 Ironmans. En esos 5 Ironmans, Mercé me acompaña, grabándolo, con la producción de todo, desde Tarifa hasta Barcelona. Y fue otra experiencia brutal, igual que cuando estivemos juntos en el Ultraman de Hawái, en el Ultraman de Gales, en el Ironman de Lanzarote, en la Madrid-Lisboa, en la Barcelona-San Sebastián. Y era una continuación de todo esto. Y cuando acabamos eso dijimos, el año que viene, juntos, tenemos que hacer la titan desde. Acabo de llegar a la Jaima y estoy hecho una mierda. Los pies están podridos, ya veis la diferencia de color. Pero durante la etapa han pasado cosas preciosas que os van a flipar, como un equipo de 12 tíos tirando de un tío que estaba desvanecido y de otro que se había pegado una hostia. Pero literal, rollo ya con una cinta tirando. Espera, ¿qué dice esta Leia que no ha tenido aún suficiente cuota de pantalla? Muchas felicidades, Alvarete, en el día de tu cumpleaños desde Marruecos. ¡Alvarete! Ese año, Mercé y yo, que somos muy cabezones, y creemos mucho en lo que hacemos. Y a veces creemos tanto en lo que hacemos que cuando uno cree que tiene la razón y además somos orgullosos, yo más, estas cosas suelen ser más culpa mía de ser más orgulloso y más tonto y tal, nos cabreamos y durante dos o tres meses estuvimos cabreados. Y esa segunda titan desde que teníamos que hacer juntos, no la pudimos hacer. Yo la hice, ella estaba ahí como prensa y tal, pero no la hicimos juntos. Cargada, además de ahí de monos, ¿eh? En fin, somos así, de tontos, o no personifico, soy así de tonto. Ni Ironmans, ni Ultramans, ni Caratones de Sables, ni su puta madre, ni Mongólias, ni Taiwans. Estos dos tíos son unos putos héroes que se han cascado 144 kilómetros a 40 grados. A pesar de todo, esa acabó siendo una titán muy bonita, la recordaréis, la titán de Marc, la titán de Dani, la titán de Iñaki de Miguel. En fin, fue dentro de todo una titán que recordaremos. Pero sobre todo, nosotros la recordaremos porque fuimos tan tontos que estábamos cabreados. Y perdimos una ocasión, estando ahí en el desierto, bajo las estrellas, en una carrera preciosa donde te encuentras a ti mismo y tal, es jodido estar ahí y estar siendo hermanos y estar de morros. Pero bueno, a veces pasa, ¿no? Y en fin, pues eso pasó. Nada, acabo de nada y ahora volvemos a ser amigos, nos damos besos, nos damos abrazos, nos pedimos perdón, etc. Cada uno yo creo que reconoce lo suyo y decimos, hostia, que gilipollas somos, venga. El año que viene hay que hacer por fin la titán de ser. Y una semana antes de ir a la titán, uno me deja la novia y dos, y más importante, yo estando muy jodido de alma, de corazón, etc., a mi hermana le da una urgencia médica que al final no acaba siendo nada a largo plazo, es decir, porque se puede recuperar bien, pero que en ese momento, uno, nos asusta mucho, dos, la deja completamente cao y tres, tiene que estar un mes entero absolutamente de recuperación. Con lo cual, esa titán de ser, además del susto que nos llevamos, se va al palco. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. ¿Sí? Venga, va. ¿Convencida? Sí, es que no queda otra. Ay, San Juan, madre mía. Bueno, va. Ay. Señoras y señores, la mala noticia es que una cosa que nos hacía mucha ilusión, ganas, no ya solo de cabeza, sino coño, de corazón, de alma, de ADN, de todo, pues no podrá ser por ahora, que es la titán de ser con esos hermanos titanes que este mismo sábado ya nos llevamos al desierto a cruzar todo el Sáhara, juntos, con lágrimas, con alegrías, con todo esto. Y los hermanos sanjuanes, y sobre todo la sanjuana, que no somos de rendirnos, de repente dice, ¿cómo? A la tercera va la vencida. Y yo me acuerdo que incluso le decía, bueno, a la carrera que vayamos a hacer no tiene que ser la titán, porque a ver si la tenemos gafada. Y dice, ¿que la tenemos gafada? Me cago en la puta, ahí hay que ir. Y esto es el unboxing de la carrera en sí, o de la carrera como hermanos, o de la carrera con Mercé, que es que esta carrera, así como la Cape Epic me hacía una ilusión tremenda por un gran amigo como es Barry, en este caso no me hace ilusión por mí, me hace ilusión por Mercé y por vivirla yo con Mercé. Así que, es una carrera que, no sé cómo la viviréis desde casa cuando os lo enseñemos, pero creo que hacía mucho, 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 mucho tiempo, desde que hicimos el Ironman juntos, desde que hicimos el Half Ironman juntos, desde que hicimos la Barcelona San Sebastián juntos, que no teníamos tantas ganas de hacer algo, que además ha tardado dos años en llegar, porque primero porque nos cabrean, y después porque le pillo la urgencia médica, se quedó ahí. Así que, esto es, por lo que tenemos tantas ganas de ir a esta Titan. A ver... Enfocado. Bueno, vamos a acabar el unboxing, como os decía, en lugar de enseñaros todo el material, os enseñaré cuatro cosas que creo que son imprescindibles, tanto para rodar, como para editar, como para el material que llevamos ahí. Y no os enseñamos todo el material, porque si no, hostia, el vídeo será largo y si... Empecemos por las zapatillas, que diréis, San Juan, ¿no las has lavado todavía desde la Cape Peak? Bueno, aquí hemos hecho algunos entrenos. ¿Por qué os enseño las zapatillas? Que ya os las he enseñado otras veces. Mira, esto que veis aquí son el resultado de 17 kilómetros corriendo en la Cape Peak, en la etapa prólogo. Estas zapatillas me las recomendó Ivonne. Yo antes llevaba estas, que es como un modelo parecido, pero con la suela de goma. Y Ivonne ya me dijo, hostia, coño, tiene que ser suela de carbono porque así transmites mucho mejor, etc. Claro, ¿qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? Después de correr 17 kilómetros en la etapa prólogo de la Cape Peak, yo estaba convencido de que las habría destrozado. Y lo máximo que he destrozado es que, bueno, evidentemente, la puntera se ha ido un poco al palco, es decir, esto de aquí, que esto se ha ido un poco al palco. Pero la zapatilla está entera. Que después de correr 17 kilómetros, las zapatillas estén prácticamente nuevas, hacen que, bueno, pues que para esta carrera vuelva a confiar en ellas. Pero, que por si acaso, me lleve también las viejas. Punto número 2. Giletazo que te crío. En esta Titan Desert voy a estar editando de nuevo los Daily Show. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando acabemos la etapa, antes de comer, antes de la ducha, antes del masaje, vais a ver al San Juan, sucio, sudado, maloliente, editando los vídeos en la sala de prensa. Además, en la Titan Desert, hostia, no tenemos caravana. Entonces, dormimos en jaimas de tres personas. Como las personas que durman en mi jaima de repente digan, este jabalí huele a hipopótamo, les tengo jodido. Ya sabéis que yo antes lo que hacía es, no llevaba las patas depiladas, no llevaba el cuerpo depilado, de hecho, todavía no lo llevo. Y por consejos de Ivonne, ¿qué? Para temas de masaje. Para temas de si había alguna herida, que la cosa no se infectara, etc. Me dijo, para ser ciclista hay que depilarse. Pues bueno, chiletazo para arriba, chiletazo para abajo. Y esta vez, hostia, como me va a ser bastante complicado el tema duchas, al menos durante las primeras horas, pues chiletazo por aquí, chiletazo por aquí, chiletazo por ahí. Que al menos, hostia, todas las partes malolientes vayan bien limpias. Pueda ponerme un poco de agua y jabón, pueda ponerme desodorante y al menos todo esto que tenemos solucionado y no voy a matar a nadie con el jabalí que huele a hipopótamo. Tema número 3, camelback. Hostia, espera, que os estoy viendo aquí a contraluz. Ya sabéis que yo antes en las carreras llevaba siempre camelback, sobre todo Madrid-Lisboas, sobre todo, bueno, sobre todo carreras largas. Pero últimamente me había acostumbrado a llevar un botellín y llevar un botellín elástico aquí atrás. ¿Qué pasa? Que en la Titan Desert son obligatorios llevar 3 litros encima. Como la bici es doble, no caben 3 litros por ningún lado, hay que llevar camelback. Con lo cual, como últimamente no estoy acostumbrado y ahí hace mucho calor, convenía que fuera un camelback ligero, que no pesara nada. Yo prácticamente no voy a llevar comida, porque en los habituallamientos ya hay. Llevaré, eso sí, un par de barritas encima. Y lo importante es que este camelback tenga aquí y aquí para llevar estos botellines que ya sabéis que utilizo normalmente y que me funcionan también. ¿Por qué va bien que el botellín sea de estos? Pues porque a medida que se va vaciando, se va adaptando y no lleva siempre todo el relieve de las botellas aquí. Y por último, ¿cómo lo vamos a hacer en cuanto a temas rodajes? Bueno, sabéis que nosotros somos un poco cafres y históricamente habíamos empezado por discos duros así, luego habíamos pasado a discos duros así. Lo más evolucionado que habíamos conseguido, resistente, hostia, para carreras de estas era un disco duro así. Pero como sabéis que somos un poco cafre y en esta ocasión, en la Titan Desert, ni hay caravana para editar. Hay mucho viento, hay mucha arena, se te mete polvo por todos lados, pues vamos otra vez a llevar... Bueno, mira, de hecho, lo veis, ¿eh? Este es uno de los discos duros que nos llevamos a la Cape Epic. Esto es un disco que, por la buena relación que tenemos desde hace muchos años con Ruben de Magnificos.com, nos dieron estos discos duros. Son unos discos duros de G-Tech, que es lo más pro de lo más pro de lo más pro. Se puede mojar, se te puede caer, se puede calentar, puede entrar arena y aquí no tienes ningún problema. Con lo cual, nos volvemos de llevar cuatro de estos. Dos que van a servir para las copias de seguridad de Hermanos Titanes y dos que van a servir para las copias de seguridad que hacemos del otro documental. Muy importante que tenga este tipo de conexión, porque a la hora de pasar todos los datos, como cada día haremos una copia más una copia de seguridad, más una copia más otra copia de seguridad, se pueda pasar lo más rápido posible. Pero bueno, yo creo que más o menos esto es lo que tenemos en cuanto a material. Señores, liken al videaken, dentro de 13 horas, a las 3 de la madrugada, estaremos en el aeropuerto de Barcelona, volando hacia Marruecos y el domingo ya empieza la carrera. Liken al videaken si tenéis ganas. Ah, bueno, y mientras, coño, aquí abajo, el documental de la K-Pepio, que está hecha con mucho cariño.